Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andamos? Acá Andrés, de Pokeradar y de la Cua del Panda. En un nuevo podcast me encuentro otra vez con mi amigo, yo soy Elfino. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo episodio de este gran podcast. ¿Cómo era ese? Sí, ya, séptimo episodio, ¿eh? Ha estado chido, la neta, ha estado muy, muy cool. Y para decirles, chicos, la verdad, esta vez Pokémon, la verdad, no trajo muchas noticias estas semanas. La verdad son muy pocas, pero igual las vamos a decir porque se tienen que decir. Sí, y más que nada vamos a intentar hacer otro podcast como la semana pasada, que era muy cotorreo, muy tranqui, porque la verdad tampoco queremos que el podcast sea literal, salió este, salió este, salió el otro, ¿no? O sea, también queremos platicar y opinar más que nada, que al parecer vimos que les gustó eso, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo otra vez. Así es, rey. ¿Y con qué tema quieres empezar, papi? Sí, tenemos prácticamente tres noticias el día de hoy y dos cosas que vamos a comentar. Pero la primera es que se va a lanzar un show de Netflix. Aquí lo tengo abierto porque la verdad no, no me sé de memoria los nombres y esto. Pero vamos a sacar un show de Netflix. No es de Pokémon, pero es de coleccionables y cartas coleccionables. Entonces, vaya, obviamente, pues no nomás es Pokémon. También incluyen cosas como de deportes, principalmente de béisbol, también de Yugi, bla, bla, bla. Y lo que está interesante de este show es de que es el mismo productor del precio de la historia, o Pondstars en inglés. Entonces, pues quiere decir que va a ser un show, pues, bien producido. Y se dice que no van a tener guiones los episodios. Este, ¿quién sabe cómo va a ser? La neta no hemos investigado mucho más. Pero va a salir este bate llamado Ken Goldin, que es un güey que prácticamente colecciona también cartas de Pokémon gradeadas. Y, pues sí, entonces el show se ve que va a estar bueno. O sea, se ve que hay gente de renombre en este show. Y, pues, va a incluir Pokémon, ya se confirmó. No tienen, Pokémon no está aliado con este show. O sea, no están de manera oficial. Pero, pues, son coleccionales y está confirmado, ¿no? Está suave que sea el productor del precio de la historia porque, si te has dado cuenta, es un reality show que todavía sigue en emisión. Sí, güey. Está bien perro, güey, la neta, ¿eh? O sea, no es por nada, pero la neta yo miraba mucho eso de Morrillo y la neta me daba mucha risa porque la comedia que tiene está suave, está sana. Es una comedia familiar y, aparte, aprendes muchas cosas como de historia mundial, se podrá decir, ¿no? Entonces, está muy suave y qué suave que sea el productor de ahí porque, pues, tiene sentido, ¿no? Porque son coleccionables y, pues, son cartas, ¿no? Al fin de cuentas, pues, entran casi casi lo mismo porque igual son cosas del historia y whatever, ¿no? Y está chido que fuera uno de los actores de ahí. Yo me imagino a Chun-Li y la neta se va perdísimo que en un capítulo le inviten a Pokémon principalmente, güey. Pues, a lo mejor, yo creo que sí porque, o sea, no por nada están llamando a este vato. Digo, yo no sé si ha hecho otros shows similares. Desconozco, pero... Pues, yo creo que igual y sí. Sí, o sea, si el show tiene público que, pues, parece que lo están haciendo como muy... De poco esfuerzo para ver si jala. O sea, poco esfuerzo me refiero a que no va a haber guiones y así, ¿no? Está suave, de que no haya guiones está muy suave, ¿eh? Porque, ojo, significa que van a tener que investigar antes de... Van a tener que vizcar un poco y van a decir acá al aire literalmente lo que piensan realmente de la carta. Sí, y por lo que estoy leyendo también, ya grabaron un piloto. No sé cuándo va a salir este piloto ni cuándo sale la serie. Pero, no sé, siento que va a estar... Va a estar cuatro de esa misma vibra el precio de la historia. Obviamente, creo que no tan cagapalos porque de repente el... ¿Cómo se llamaba el pelón, el de la tienda? Este... El Red Harrison. Ese güey de repente era bien mamón con la gente, güey. Ah, no, es adiós. Entonces, siento que aquí va a ser un poquito más general. Y digo, sé que nosotros nomás conocemos de Poké. Pero estaría bueno que llevaran de... O sea, de cada rubro de cartas, ¿sabes? Sí, me imagino que va a haber tanto... Aparte de Pokémon, que Pokémon de seguro va a haber mucho. Va a haber tanto de Magic, de Baseball, que de Yu-Gi-Oh! De deporte. Imagínate que llevaran a deportistas. Estaría perro también. O sea, digo, no sé qué tanto coleccionen los deportistas. Pero estaría chistoso. Acá, ¿eh? Aquí está mi carta. Pero, pues sí, esa es una noticia. Está interesante. Obviamente, ya que salga, imagino que vamos a ver algún episodio u otro. Y estaremos comentando de esto. Sí, la verdad yo sí espero que esté entretenido. Y la verdad sí. O sea, yo no sabía de esa noticia hasta hace poquito. Y la verdad... Güey, está perro, ¿eh? Ya imagino... Imagínate que vaya J Balvin con su carta, güey. Es que va a estar loco porque... O sea, parece que no. Pero, vamos a decir, hace poquito no sé si viste que TCG Player... No sé si fue TCG Player, pero se unieron con este Steve Aoki. Y sacaron... No sé si fue una colección de cartas como a la venta. O de que ese güey mostró sus cartas. La neta no me acuerdo, no lo chequé. Pero ese güey colecciona cartas, güey. Entonces, a veces de quien menos te lo esperas... Ha de tener ahí su colección de Charizard, de Blastoise, de Pikachus, güey. Y no nada más de Poké, güey. Seguro coleccionan más cosas, güey. Ajá. Entonces, sí. Ah, sí. Estaría bien chido ver un actor que menos te lo esperes y... Mira, aquí está mi carpeta. Sí, güey. Acá lo descubres de que es un otaku, ¿no? Y... Pero está cool. Probablemente este show haga que muchas cosas suban de precio. Porque, pues, cuando se le da a conocer al público más general, como a través de Netflix, pues sí. Güey, eso es lo que no me he dado cuenta, güey. Es cierto, güey. Sí, pues no sé si te acuerdas que... ¿Qué boxeador fue? El Logan Paul. Ajá, que sacó el Charizard y... Y todo subió de precio, no tan exponencialmente, pero pues sí hubo un incremento. También con la pandemia, la gente estaba encerrada y no sabía en qué gastarlo. La gente que podía gastar. Y, pues, coleccionaron de todo. Entonces... Pues sí. ¿Tú qué colecciones, Fino? ¿Hay algún Pokémon específico que colecciones? Pues, la verdad... O sea, yo ahorita no colecciono nada de Pokémon así. No tengo que dar como que, ah, junto a estos. Pero últimamente me ha dado por la curiosidad de juntar Glacians. ¿Glacians? Y... Sí, se me ponen... Es tu Pokémon favorito, ¿no? Sí. ¿Y Turre? ¿Qué colecciones? Yo colecciono Empoleon y Arcebus. Bueno, dejando de lado las cartas, colecciono Pops. Así que... Ah, es lo que te iba a preguntar. ¿Qué coleccionas? Ah, ¿qué coleccionas en general? Aparte de besos. ¡Ah! Son bienvenidos todos los besos. Sí, y Pops. O sea, la verdad me gustan mucho. O sea, pero nunca me he metido así como tan al grano hasta... Después de la... Bueno, todavía a mitad de la pandemia fue cuando más me engrané. Porque como tú dices, no tienen que gastar el puto dinero. Entonces, este... Me he dado por la tarea de coleccionar Pops. Pero como exclusivo. O sea, es como... ¿Exclusivos como tipo Comic-Con y cosas así o...? Ah, o... Principalmente los que se llaman Chase. Me gustan mucho eso porque son como una variante alternativa como de haber salido el Pops. ¿Sabes cómo...? ¿Son los que tienen como texturita acá o...? No, mira. Jotes, enseño uno. Hazte cuenta que sale... Un Chase viene siendo así, ¿no? Hazte cuenta que en una caja vienen seis Pops. Y es, imagínate, un Darth Vader, ¿no? Y sale con... Así normal, ¿no? Así con el láser, así, ¿no? Ah, Chase se refiere como para buscarlo. Como la... Y el Chase... El Chase, nomás, casi normalmente viene uno en caja, ¿no? Y el Chase viene diferente. Viene, imagínate, que viene sin máscara y todo puteado. Ah, ok. Eso lo sé. Ya te entendí. O sea, es como... Ah, es como el raro. A ver qué sale. Ándale. Ah, ok. Ya te entendí. Ah, pues esos están cabrones, están chidos. De hecho, eso lo hacen mucho en Japón con las... Bueno, no, entiendo con Pops, ¿verdad? Con las... Las cosas que salen de maquinitas. Sí, sí. De que de repente, no sé, hay uno que es de otro color o algo así. También te vienen la caja completo con eso, pero pues... Debo... Les voy a enseñar así unos seis rapiditos que te... Vale, vale. Este... Pero tú voy diciendo qué coleccionas. Sí, mientras... Ah... Yo colecciono números... No, no. No, yo colecciono... Aparte de las cartas, de esos dos en específico. Colecciono ciertos muñecos de Pokémon. No sé si ubican la marca Tommy. No colecciono Tommy específicamente, porque sé que muchos son muy caros los viejos. Pero Pokémon de ese tamaño, que miden unos cuatro o cinco centímetros. Y puras evoluciones realmente. O sea, tengo de otros tamaños. Pero la verdad ese tamaño se me hace muy chido, porque tienen como más detallitos. Los encuentras más fácil. Y no hay tanto problema con las medidas. Porque yo soy una persona muy... De que, ah, quiero que varíe. O sea, que el Pikachu esté chiquito y el Pikachu más grande. Pero con esas medidas no hay... No, no hay tanto problema. Entonces sí... Creo que eso es lo único como que colecciono. Hace mucho no estaba coleccionando... Estaba coleccionando carritos de Mario Kart, pero ya le paré a eso. Ah, los carritos que vimos hace... En el roler, ¿no? Sí, está... Sí, pues te digo. Es que fuimos al otro lado. Ya pudimos cruzar. Fuimos a Target. Sí, sí. Y vi esos carritos de Mario Kart. Digo, ya tenían años existiendo. Pero estos nuevos que vimos ya tienen el paracaídas, güey. Están bien perros, güey. Sí, estaba perro, güey. La neta. Sí, me la quería comprar, pero... Un ejemplo de un Chase. Por ejemplo, normalmente... En la parte de atrás dice cómo es el pop, ¿no? Que es este. Es el Vision de los años 50. De la serie One The Vision. Ok. Bueno, el Vision que tenía que salir es este. Es el normal. Ah, que está el trajetito, ¿no? Ajá, pero el Vision Chase... O sea, tiene el mismo número de serie y todo. Pero viene transformado ya metálico. Ahora no. O sea, esos son los Chase, ¿no? Y hay otros que son como exclusivos de una tienda o whatever. Que, por ejemplo... Sí, porque yo he visto unos de GameStop. Porque mi hermana tiene Pokémon y he visto algunos de... Por ejemplo, este no es Chase, pero es exclusivo de una tienda. Y es un Naruto. Ah, transformado en morrita. Ok. Ajá. Y está bonito porque tiene un carzoncito en la mano y lo está besando. Y sí, o sea, tengo también un exclusivo que viene siendo como de Comic Con, ¿se podría decir? Bueno, del evento de convención de Primavera. Ese sí me costó caro. ¿De qué? Son de los hijos de One The Vision, pero con traje de Halloween. Güey, no sabía que... Bueno, hay pop de todo. O sea, para los que nos están viendo en Spotify, el fin nos están mostrando aquí sus... Sus pops exclusivos. Ajá. Creo que el pop que más me gusta hasta ahorita, o sea, a mí me gusta mucho Gravity Falls y este es el... Ah, sí está perro, güey. Pero el Chase está suave porque es una galaxia. Literalmente tiene una... O sea, por eso me gustan mucho como los exclusivos acá. Porque, pues, están bonitos. Y tengo... Imagino que suben bien cerdo en precio, ¿no? Sí. Sí. Y luego sacaron una colección de Disney que se llama de... De... Serie de Arte. Ok. Y es un Jack que también es especial porque es una edición especial igual. Y tiene como... Está dibujado por todos lados. Güey, yo pensé que tenías... Wow, parece que sí tienes un chingo de pops, ¿eh? Y... Tengo uno que huele. Que tiene un aroma. ¡Ja, ja, ja! No, mames. Es un stitch. No abres tus pops, ¿verdad? No, no. Ah, ok. Creo que el que... El chase más reciente que conseguí fue este del Estrella Mundial, que es el mayor. No, es que tiene... Ah, ya. Pero el chase tiene la cara al revés. Ay, güey. Ok. Y eso es lo que yo colecciono, chicos. A la gente que está en Spotify, se puede... Pues, si quiere, puede pasar a verlos luego de YouTube. Y ya, pues, puede haber... La colección... Pues, obviamente, tengo más arriba, pero ahí no los he bajado. Qué loco. O sea, yo sabía que el concreción era de pops, pero no sabía que eras tan hardcore en ese sentido. Sí, güey. Por ejemplo, creo que... De hecho, esta semana me llega el... Unos pops de Demon Slayer. Ah, sí me habías dicho. Muy buena serie, por cierto. Y pagué uno bien caro, güey. Carísimo. Yo creo que me salió como $2,500 pesos, güey. Ay, güey. Pero son cosas que no las pienso vender, o sea, son para... Sí, no, son para cole, o sea... Si acaso en un futuro alguno que de plano no te guste y que digas, hasta en culero, pues, lo venden. Y dirán, no, pues, es para cuando crezcas, se los vas a dar a tus morridos pura... No, porque no son monos como monos de esos que... O sea, no, obviamente no. O sea, esas madres, pues, lamentablemente son... Digo lamentablemente porque originalmente eran como juguetes normales, pero... Siento que no vale la pena abrirlos, ¿sabes? Digo, yo en el personal no me gustan los pops así para nada, pero si coleccionara pops yo no los abriría. O sea, lo único que tengo es de Space Invaders, que ni parece pop, y me lo regalan de cumpleaños. Pero ese DJ, ah, pues, lo voy a abrir, lo voy a poner con otros monos que están del mismo tamaño. Pero, o sea, si coleccionara varios, como tú, la neta, yo los dejo en caja. Yo abriría nada más los que no son así, nada exclusivos. Ah, eso sí lo voy a abrir, lo pongo, no hay pedo. Ah, sí, pero aún no vas a abrir un pop. Imagínate que consigues un pop y luego sube a 500 dólares, ¿lo vas a abrir? No, obviamente no. O sea, lo vayas a abrir o no, no lo vas a abrir. Y no es por acá de que, oh, me vale ver que valga y que esté ahí tirado, ¿no? Simplemente porque, pues, no sé. O sea, lo vayas, como te digo, vayas en Drono, vale, pues. Es como las cartas ahorita, ¿no? Por ejemplo, están saliendo cartas últimamente, y en el set Mew están carísimas. O cualquier carta que esté en el meta, obviamente no vas a tener ahí tiradas. O sea, cuarta que se usa, cuarta carta que tienes cuidada en tu carpeta o en una cajita, ¿sabes? Sí, todo en micas. Pues sí, porque a mí me ha pasado, güey, que gente que no sabe de cartas en general, no nada más de Poké, me dice, viene a mi casa o de repente los veo o lo que sea. De hecho, hace mucho pasaba de que con una amiga venían y jugábamos aquí Pokémon, les me lo enseñé. Y me preguntaban, ¿para qué son los plastiquitos esos, las micas? Y yo, pues, para que no se, para que no se madrían las cartas, es como... A mí me decían, ¿pero por qué? Yo, güey, pues es que tienes que barajearlas, o sea, si solas sí se pueden barajear, pero se te van a madrear, es como... De hecho, se me hace más fácil barajearlos con Forro que sin Forro. Sí, pues es que para eso están hechos también, para que... Bueno, los que antes se hacían Pokémon de las élites, no. Pero, pues, para eso son, o sea, para cuidarse, para barajearse y ya. Pues bueno, pues... Este, vamos a pasar a las cartas nuevas. ¿Quieres mencionar alguna? No son muchas, pero, pues, son medio... Medio crap, la neta. Yo creo que principalmente, yo digo que hay que irnos por el choncho, ¿no? Que es el Morpeco, ¿no? O sea, el Morpeco B-Union. El Mor... Que... Pues a parecer sí van a volver, van a estar sacando B-Unions. Yo lo decía, ojalá, oye, yo en el podcast anterior yo decía que a lo mejor volvían a sacar y... Porque Pokémon tiene que ir a costumbre, saca poquititos y ya no vuelve a sacar más. Pero eso quiere decir que sí van a volver a sacar, ¿no? Y... Y creo que Mimikyu, ¿no? Mimikyu también se mira muy fino. Sí, hay en Mimikyu B-Max. A ver, si quieres, leemos primero el Morpeco. Pues el primer Morpeco tiene el mismo ataque que cualquier B-Union. O sea, de unir energías y ya, ¿no? Luego, por dos energías, jalas hasta 10. Está suave, ¿eh? Pensé que era chido que pegara por lo menos algo, 30 o 40. ¿Sabes cómo? Por lo que veo, no pega. O sea, luego tiene un ataque que pega 100 por cada... Dice, descarta todas las energías de este Pokémon, hace 100 daño por cada energía que descartes. Esto no está tan mal, porque si tienes 3, son 300 de daño. Entonces, ese ataque está... Y luego está suave porque puede hacer switch, volver a cargarlo con... O sea, las ovejas y volver a subir y... Sí. Y si le pones una cuarta energía, pues ya está esperando 400, ¿no? Y dice nomás energías. No especifica eléctricas. Y pega por una eléctrica y dos incolores. Entonces, a lo mejor... Puedes utilizar la nueva doble que va a salir. No sé si vale por... ¡Ay, qué cochina! Por dos, porque dice energías, no dice energy card. Entonces, quién sabe, depende de la traducción. Y el último ataque, por el mismo costo, hace 160. No se me hace malo, la neta, pero... No, de hecho se me hace mejor que otros que lo he sacado. Se me hace mejor que Pikachu. O sea, Pikachu puede hacer item block, pero... No creo que sea tan... O sea, Morpeco siento que... Cumple más la función del B-Union. De sacarla al final, pegar un madrazote y terminar el juego. No, literalmente... Bueno, yo siento que para eso tenían que haber sido los B-Union. ¿Sabes cómo? Literalmente que saquen un vergazote. Y a la verga. Para acabar el juego, como tú dices. Yep. Sí, lo único pedo es de que... Pues, cómo lo saca, ¿sabes? Está medio cabrón. A mí me gusta la mecánica, pero está muy incómoda también. ¿Y estas cartas crees que salgan en... Obviamente en la expansión de Beastars, ¿no? Que viene. ¿Quién sabe? En Japón... No te acuerdas que te dije que... Pues ya ves que salieron en promo acá los cuatro, ¿no? Que ya existen. Sí. Y en Japón lo sacaron también en promo los primeros tres. Y el Pikachu, pues no lo hayan sacado allá. Y lo que hicieron fue de que... No sé en qué expansión. En el mismo sobre... O sea, si te sale Pikachu B y B-Union... Te salen las cuatro piezas en ese mismo sobre. Entonces, si lo llegan a sacar acá, en sobre... Yo quiero pensar que van a hacer eso. Porque si no va a estar como muy cagado estar buscando partes de un Pokémon. Sí, tiene sentido. Yo creo que lo van a sacar en caja, güey. O sea, si acá salieron los cuatro en caja... Es probable que sacan en caja. Yo siento que se abarran más cuando lo encaja. Sí. Lo sacan más Feria también. Ajá, literalmente. Porque si viene en la caja la carta grande... Las cuatro piezas y cuatro boosters ya, ¿no? Sí, aparte, pues va a haber gente que lo quiera jugar, calar... Y hay gente que lo quiera cerrado. Porque pues está muy bonita la carta. Entonces, pues sí. Pero está cool que vayan a sacar más B-Union. O sea, habían registrado por ahí que iban a sacar más. Pero ahorita ya tenían rato que no decían nada. Esto quiere decir que pronto van a sacar uno más. ¿Qué Pokémon te gustaría ver como B-Union? Ah, obviamente en B-Union. Pero no creo. Pero siento que van a sacar un Charizard, güey. Charizard siempre le sacan todo tipo de cosas. Entonces... Ah, yo también estaba pensando en Charizard. No es porque me guste. Yo siento que porque lo van a sacar. No me sorprendería que sacaran un Charizard, un Binance, un Blasto. ¿Y sabes cómo? Un Lucario, un Agarde. O sea, los pocos populares, pues. Darkrai. Es como muy probable que sacaran. Darkrai estaría perro. Sí. Y más que nada porque no hay más que cuatro tipos en B-Union. Entonces... Y lo suave de estas cartas que acaban de anunciar es que se confirma que van a seguirse ya llegando Fusion Strike, ¿sabes? Porque sacaron el pingüinito, el... Ah, sí, el SQ. Que es un Pokémon Fusion Strike de 110 de vida, ¿no? O sea, ¿qué hace? Le hace 40 a un Pokémon del oponente. Depende de la cantidad de energías de Fusion unidas a tu Pokémon. Es como Meloeta. Pega... No, es que puede pegar a Banca. Y luego hace 100 el segundo ataque. Pero igual, este... Está bien esa noticia porque eso quiere decir que le van a dar seguimiento a los de Fusion y... Y a los Rappi y a los singles. Porque la de todas esas temáticas sí me gusta, ¿sabes? Yo siento que va a seguir un buen rato Fusion Strike. Porque todavía no se ha anunciado la siguiente generación de Pokémon. O sea, de videojuegos. Entonces, pues quiere decir que a lo mejor en lugar de tener 10, 12 expansiones, chance podamos tener más expansiones, ¿sabes? Claro. Y el SQ está bueno, ¿eh? Porque la energía fusión cuenta como en color a... Cuenta como en cualquier tipo, perdón. Entonces está bueno, güey. A mí es más interesante el SQ. Te iba a comentar. Es algo que se me vino a la mente hace... Nada. Lo que tú dijiste es, la expansión se puede adelantar todavía. Este... Una vez que estás sacando reprints, como el Octillery, el Holanguru, whatever, ¿no? ¿Tú crees que las expansiones de rotación se expandan un poquito más? Yo siento que tal vez sí, sí. Sí, más que nada por... Porque mucha gente se quejó en la pandemia de Pokémon porque la rotación la dejó. O sea... Sí, pero también te dan en cuenta que... Pues este juego no se planea de un día para otro. O sea, estas cartas tienen planeadas meses hasta años. Entonces, yo siento que ahorita... Más que nada por la... ¿Sabes por qué? Por la Quick Wall, güey. Porque en esta expansión, la Quick Wall tiene el set nuevo. O sea, tiene el set de Fusion Strike. Sí, de hecho aquí yo abrí una de las list, chicos. Y me salió una Quick Wall y tiene la expansión de Fusion Strike. Ajá, no tiene la otra. No me acuerdo en cuál salió. Pero... ¿Qué quiere decir que la Quick se renueva? Y acuérdate que sacaron a Marnie en promo y también se renueva. Boss Order, profesora. Entonces, ya... Sacaron... Sí. Sacaron también el Profesor Oak, ¿no? Que salió en generosa. O sea, se renueva también. Y próximamente el Octavia que va a salir. Que si sale con la expansión con la que va a salir, güey. Estaría bueno porque le han... Mira, estaría bueno porque le pueden sacar más feria a esos güeyes. Y a nosotros, por los que jugamos, nos va a dar más tiempo de cartas. Sí. Es que principalmente yo siento, como tú dices, la pandemia realmente no dejó disfrutar de esas cartas en la mesa. O sea, literalmente todo fue en línea. Y ahorita como que apenas está habiendo torneos y apenas están viendo Dex y todo ese pedo. Yo siento que será muy viable que la rotación se... O sea, como va a quitar la mano por impresiones se extienda, ¿no? Ajá. O sea, literalmente. Obviamente la rotación va a pasar. Pero cartas chidas que estuvieron en el formato de Espada y Escudo todavía. Este... Salgan las cartas chidas como Tillery, Oranguru y todos esos. Que todavía estén en el formato este, ¿no? Que viene siendo... Ya que viene siendo Chifu, ¿no? Lo de Chifu. Para adelante, ¿no? Pues yo creo que si hay rotación va a ser Viral Styles. Yo también tengo una teoría afina de que no va a haber rotación en el siguiente año, güey. Porque... La tensión, güey. Es que... O sea, estamos acostumbrados a que cada año se van cuatro o cinco expansiones. Cuatro principalmente. Pero también... Yo todavía no jugaba en ese entonces. Pero creo que en un tiempo de Diamante y Perla, si no me equivoco, hubo un año donde no roto nada, güey. Entonces, quién sabe. A lo mejor por la pandemia y por querernos sacar dinero, puede pasar. No creo, la verdad. Ya nos tienen muy acostumbrados. Ya van dos generaciones que lo hacen. Pero quién sabe, güey. Puede ser. Puede pasar cualquier cosa, güey. Si estas cartas que dices de Loctiller y no salen reprint así, van a traer la de alterno o van a salir en cajas promocionales. Lo cual... No sé, porque se parece mucho a Cosmic Eclipse y Cosmic Eclipse fue una expansión. No más que ahí no eran reprints. O sea, eran reprints, pero todavía entraron en su rango de rotación, ¿sabes? Yo siento que van a salir con un set nuevo con el que van a salir en caja. Por la simple idea de la Quitball, ¿sabes cómo? O sea, a mí, o sea, si la Quitball hubiera tenido el sello literalmente de la expansión que salió, yo diría, ah, estas promos que van a salir van a ser nada más para que las pongas en la carpeta nada más, ¿sabes? Tendrían la de alterno, inclusive estando en set. Ajá, entonces, este... Pues será ver, esperar y ver qué onda. Sí, aparte porque va a salir lo ultra, ¿vale? Entonces, Pokémon ha habido formatos donde nos deja bien secos de algo. Ya sea de buscar Pokémon, de subir al oponente, de buscar energías. Entonces, o sea, si va a rotar la Quit, pues tú, dice tú, Pokémon Company, ah, pues chinguense ustedes, usen la Ultra Ball nomás, ¿sabes? Ajá, ajá. Y esto es todo lo que nos hayan dejado la Quitball porque ya tendremos acceso nada más a Ultra Bola. La Quitball que realmente es lo que se tiene que usar, ¿no? Sí, el intento no va a haber tanto pedo porque está la Quick, pero... Digo, la Ultra. Ajá. Entonces, hablando de eso de artes alternas, este... Sí, de una vez. ¿Qué te parece si tocamos la nueva carta que van a sacar de arte alterno de Hondon? Está muy bonita. Está... Está chida. Y qué bueno que se confirme, ¿eh? Que también Hondon porque pues estaba Octillery, pero pues para Single Strike, ¿qué? Es lo que te iba a decir, o sea, yo siento que este set de artes alternas que están sacando son de Pokémones que realmente se llegaron, se van a llegar a usar en el meta y son como acompañantes de tu Dex, ¿sabes? Son como... Por ejemplo, está Hondon, no está Octillery, está el Borreguito, está el que tenemos también, el Oranguru. Está Samacenta también. Que digo, ataca, pero es más que nada bloquear a los Mimaxes. Ajá, o sea, son Pokémones que tú... O sea, no tienen protagonismo al atacar, simplemente a completarte para que tú ataques literalmente, ¿no? Es como Blaziken también, o sea, pega, pero la principal cura de Blaziken es recuperar energías o cargar energías. Entonces, ¿qué...? Como tú dices, si quieres tú, pergúntalo, ¿qué voy a decir? Ah, ¿qué cartas crees que salgan? O sea, otros Pokémon así, similares. O sea, que ya se usan y... Pero no van a tener todavía esto, pues. Yo siento que un Frostmoth estaría muy bueno. Ah, un Frostmoth estaría bueno, ¿eh? Porque... Qué raro, ¿eh? Que no lo hayan sacado, ¿eh? A lo mejor... ¿Sacaron el Shiny? Pero yo siento que más adelante un Frostmoth estará muy suave. Ay, pues Oranguru también tiene Shiny, güey. Y ahí están en esta lista. Octuri también tiene Shiny, ¿no? Tiene el dorado. Bueno, Shiny, ajá. Same shit. Pero, sí. ¿Y a ti, Ray, qué te gustaría? Ah... Yo siento que les hace falta algo como Zigzagoon y Intelion. Oh, Zigzagoon. Porque se usaron un chingo, güey. Sí, y Zigzagoon sí te la compro. Ah, ¿qué te gustaría? ¿Tú ves viable que saquen un otro alterterro de YNZ? Ah, no creo. De YNZ... Creo que... Latias, ¿no? Ahorita no creo YNZ porque ya tiene... Latias sí, güey. Latias sí veo bien, cabrón, casaco. No, no, güey. Más que nada porque si te pones a ver muchas de estas cartas, tienen también versión de pre-lanzamiento, güey. Versión de pre-lanzamiento y secreta. Entonces, pues Latias es pre-lanzamiento. Entonces, es probable... Y también confirma que van a sacar cartas nuevas así, porque ahí está el Alcrimi y ese Alcrimi nunca ha salido, entonces... ¿Ese Alcrimi no había salido? No, Alcrimi no. Por ahí está la versión regular también que se filtró, pero... Ah, sí, ese que va a salir con el pastelito, ¿no? Sí. Oye, está chistoso, güey, porque, por ejemplo, si están sacando antes alternos, aparte que ya tienen alternos el Blaziken, ¿Qué otro Pokémon te gustaría que tuviera otro altar alterno? Que sea V. Que sea V. Que tú digas que sea como ayudante, porque si realmente son como... Siento... Siento que deben de sacarle... O sea, yo sé que ya tienen Shiny y Promo, a Eldegos y Crobat, güey. Pero, maches, ¿neta? A un altar terror será perrísimo, ¿eh? Güey, es que... O sea... Güey, es como lo que te dije el otro día. Es como Zacian. O sea, Zacian yo sí veo que saquen, porque... Está Zamacenta ahí. Este... Sí veo súper viable. Pero es como te dije de... Bueno, vamos a poner a Zamacenta, que está aquí. El Zamacenta alterno. Tiene la versión normal que salió en Sunny Moon. Digo, en Spy Escudo. Tiene el Full Art. Tiene el Promo que salió. El Rainbow. ¿Tiene Rainbow? Creo que no tiene Rainbow. No, tiene el dorado, acuérdate. El dorado original. Y luego negro, ¿no? Y luego tiene el dorado con negro. Y ahora va a tener este. O sea, son, ¿qué? Seis versiones. Entonces... No me sorprendería a Zacian. Ni esos dos güeyes. Pero que a mí me gustaría que tuviera así como tal. Yo creo que... Ay, no sé güey. Me gustaría un Salamance. Digo, yo sé que no se usa para nada. Pero estaría bonito un Salamance. ¿Sabes qué yo veo viable? Un Empoleon, güey. Empoleon y Tyraniter, ¿no? Sí. Pues que son medio caras de esa expansión. Entonces... Porque Empoleon sí se llegó a usar. Al principio se llegó a usar. Y era... No era como el que hubo. Era como que frenaba. Se lo ponía literalmente un poco. Pero se llegó a usar, ¿sabes? El ayer... Ay, te iba a decir domingo. Pero ayer me tocó jugar en línea contra un Intelion. El nuevo. Y traía a Empoleon, güey. No sé por qué, pero traía a Empoleon. Empoleon es el que... ¡Ah! Es que es a los básicos, ¿verdad? Empoleon dice que si está activo, los básicos no Bs ni GX no tienen habilidad. No B y no GX. Ajá. O sea, no de recuadro. O sea, cancelas Sixaguns. A lo mucho, yo creo. No sé de otro. Está muy nerfiado esa madre, güey. Cancelas también a Arangurus, pero... Es que no ha salido un Pokémon básico que no sea B o GX que... Lo único que se me ocurre que puede bloquear Kachido será el mío. ¿Sabes cómo? Al mío de Intelion. Sí. Sí, porque a Aranguru no lo veo tanto pedo ni los Sixaguns, pero el mío sí, pues el mío es el motor. Pero no sé. Me hubiera gustado que cancelara... Que a lo mejor llegara menos, pero que cancelara cualquier tipo de básico, ¿sabes? Ah, ahí te la compro todavía y estará ahí en perro contra Gineset, ¿sabes? Sí, estando activo, porque así jugarías un poquito lento y fuerzas a que el oponente te saque del activo. Y pues también cancelas Crovas, cancelas Eldebus, cancelas... ¿Qué otra cosa? O sea, Cianes. En Zamacentas, güey, también. Bueno, en Zamacentas no hay tanto pedo, igual de... Pero... No sé, ¿y a ti qué te gustaría un B acá? ¿Un B acá? O sea, un B que salga aquí de arte. ¿De arte externo? O te calcules. Yo siento que los dos caballos, güey. Un Suicun, güey. ¡Ay, sí, cierto! No, Suicun se iban a sacar, güey. Sí, a huevo. Sí, ahorita se me viene a la mente que... Sí. Sí. Y sabes que... No me sorprendería que también sacaran un arte externo del Lulicolo, ¿eh? ¿Del Lulicolo? Estaría bueno. Sí, porque... Pues se está usando principalmente porque ayuda a Saciana que... Ah, bueno, a Suicun que lleve los números, ¿sabes? Bueno, a Matt. Sí, yo creo que el Lulicolo sí es muy viable. ¿Suicun? No, también Suicun, güey, la neta. O sea... Y un arte externo de Suicun, güey, que está atravesando un lago. Güey. Clarísimo. ¿Sabes cómo se me figuró el arte del Suicun, güey? Como la película de Pokémon... Ah, la de Teller. Ajá, que está tocando el lago y lo está purificando, güey. Algo así. Ay, qué perro, güey. Como vista desde bien lejos, ¿sabes? Vista como desde el árbol y nomás se ve en chiquito el Suicun, güey. Y el lago todo bonito. Estaría muy perro. Es que esos altos salterros sí están muy bonitos, ¿sabes cómo? De hecho, esta generación se ha esforzado a sacar altos salterros muy, muy bonitos, ¿sabes cómo? Y en general, güey, el arte ha estado muy perro, güey, en esta generación, ¿eh? Por ejemplo, para mí, el que me sigue gustando y va a ser indiscutible es el Noi, ¿sabes cómo? Güey, es que ese Batman está muy perro, güey. Está muy perro. Sí, o sea, literalmente. O sea, literalmente es como la referencia. Y hoy tienes, por ejemplo, creo que también tiene alto eterno el Blaziken, el Blaziken VMAX, que también está perrísimo. Ah, que está entrenando a los Intelions, ¿no? Sí, bueno. Entonces, este, yo siento que esta generación controla, está enfocándose mucho en el arte muy visual, pues. Y me gusta que tengan como pokémones acompañados, ¿sabes cómo? Sí, y aparte cartas que sí se juegan, güey, porque, o sea, yo sé que aumenta el precio, pero... Luego pasa como con Cosmic Eclipse, de que también están muy bonitas, pero la mayoría no se usa. Ahí está un ejemplo de Umbreon, güey. Pinche Umbreon es una cartota y se usa, ¿sabes cómo? Y el arte está muy perro, güey, también. Con todos, los dos artes están preciosos. Bastante. Y, oye, me enteré que abriste cartas, ¿no? De la nueva expansión. Sí, pasando a temas no de noticias. Sí, ayer tuve la oportunidad de pasar con nuestros amigos de Hyper Beam, porque, pues, salió Fusion Strike y abrieron cajas. Abrieron cuatro cajas. Y creo que el resto los van a guardar por lo del torneo, que es el 11 de diciembre, por si quieren ir. Es aquí en Tijuana, en el Royal Fest. Estuvieron bueno los pools. Estuvieron chidos. Espérame. Pausa. ¿Pueden callarse a la verga? Aunque lo voy a cortar cuando me preguntaste. Y de ahí ya empiezo. Ok. Güey, estaba muy buena la plática, ¿eh? Estaba muy perro. Sí, güey. Ahí se ve fácil. Sí, güey. Sí, te digo, ayer nuestros amigos de Hyper Beam Cards abrieron cuatro cajas, si no me equivoco. Compraron un case, pero creo que el resto lo van a guardar por el torneo y esas ondas. Y aparte... ¿El case cuántos vienen? ¿Mandé? ¿El case cuántas cajas vienen? Vienen seis. Ok, ok. Sí. Afortunadamente a ellos les fue muy bien. O sea, vi que les salieron... A lo mejor subo un video de esto, porque estuve grabando ahí. Les salió... De lo más relevante fue un Genesex alterno. Un Fluffy dorado. Mew Rainbow. Espión alterno. Les salieron varios Beasts chidos. Les salieron Genesex. Gengar. Inteleon. Fíjate que no les salió tanta crap de los Beasts. De los Beasts que salieron nomás en Japón y los aventaron acá. Qué bueno, güey. Porque esa caja está bien. Sí, güey. Salió de lo crap de eso. Salió Greninja, Tyranitar. Yo recuerdo. No vi Pikachu. No vi a la manzana. Qué bueno, güey. Les salió un dorado de la tableta. Que curiosamente yo les dije. Les va a salir una tableta dorada. Y la última carta de las cuatro cajas fue esa. Entonces... Estuvo perdón. Entonces... ¡Ah, la verdad! El maldo andaba bien cagado. Me acuerdo que salió el... Salió el... El espión y... ¡Oh! Y gritó acá, güey. Estuvo perro. Estuvo muy perro. El... Estuvieron buenas las cajas. La última caja estuvo medio, eh. Pero es que la verdad el set no está muy bueno para abrir, güey. Yo lo que vi en línea está... O sea, ellos les fue muy bien, afortunadamente. Pero yo sí vi otros unboxings en línea y... Sí, es lo que te iba a decir. Yo siento, chicos, que si van a comprar producto, compren Elite Trainer. Yo siento que es como que lo mejor. Si tienen ganas de abrir algo. Porque esta expansión está muy grande. O sea, y tiene mucha shit. O sea, yo abrí una Elite ayer. Y afortunadamente me fue bien. Sí, te fue muy bien, la neta. Porque me salió un Geneset. O sea, ya fue una ganancia muy buena. Me salió también una ardilla que estuvo muy buena. Hay un clip, si quieren checarlo en el canal del Pino en Twitch. Donde yo le dije, me salió la pinche ardilla. Y le salió, güey. Y de otras cartas me salieron cartas chidas. Porque me salió la Quiz Ball nueva. Me salió un Crosser Switch. O sea, y me salió el Latias Foy. O sea, para el deck de Mew que me quiera armar. Y yo principalmente, yo dije, no, la neta. Esta expansión está de la verga. Yo nada más quiero que me salga el pinche Pukimuki. Y me salió. ¿Cómo se llama el Pukimuku? Ese cabrón. Y me salió. Lavaba esa. Lavaba esa pedorra. Y sí, chicos, la neta, yo sí les recomiendo que compren un Elite. Si quieren abrir algo, sí, un Elite. Porque aparte que vienen dados, vienen forros, vienen separadores. La caja te sirve para que guardes sus cosas. O sea, literalmente para cartas que dices, ah, no futuro las voy a usar. Ahí los guardas un plazo. Sí, es. Siento que es el mejor producto para abrir en general. Y más si vas empezando a, a tanto a jugar como a coleccionar. Porque te dan cosas para que te sirven. Y te dan un espacio para guardar. Entonces, sí. Ajá, literalmente, literalmente. Yo, o sea, yo abrí un Elite y un Blister. Un Blister of K. Pero el Blister sí me fue bien. ¿Qué, qué, 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 qué. Y yo dije, nada, pura verga, vuelvo a comprar un pinto Blister raro. Sí, el peor con los Blisters es que son meramente random, güey. Entonces, bueno, también las Elites. Pero en las Elites no te sientes tan mal porque te dan la cajita y los datos. Te sientes más querido por Pokémon, literal. Sí, pero les digo, en general el set no está bueno para abrir porque trae mucha crap que salió en Japón en promo. Y son, pues, promos que te dan por cien tres energías. Y es como, güey, qué asco. Entonces, pues, sí. Y la neta les fue bien. O sea, estuvo chistoso estar ahí abriendo y... Y, pues, no sé, tenía mucho rato que no abría cartas. La última vez que me acuerdo que abrimos Boosters fue con nuestro amigo el Suárez. Y cuando estábamos acá en la liga de por acá. Y llevó unas cajas de Spy, Scud. Me acuerdo que eran, no me acuerdo cuántas eran, pero en chinga abrimos todas y separamos la crap y ya. Entonces, estuvo cool abrir cajas. Pero la neta siento que a menos que vayas a vender o te valga caca, este, no abras. Porque sí, el set no está... O sea, el set está bueno, pero hay mucha más crap de lo que es bueno. Entonces... Yo siento que pelada pueden haber hecho el set de 140 cartas y hubiera estado bueno. Sí, pero, pues, ajá, nos metieron toda esa... Esa shit. Sí. Nota noticias. Nota noticias, Fino, cuéntanos qué vamos a hacer este domingo. ¿A dónde vamos a ir? Este domingo vamos a ir a un motel, el panda y yo, y nos vamos a... No, no es cierto. Este domingo, chicos, tenemos... Vamos a ir a un torneo a Mexicali. Literalmente como a cuatro horas de aquí. Sí, ¿no? Cuatro, tres horas, ¿no? La neta, tengo años que no voy a Mexicali, güey. Entonces, la neta, no me acuerdo. Solo sé que la pura rumorosa es como media... Más de media hora, entonces... Ajá. Entonces, vamos a ir allá a ver qué onda, vamos a jugar. Deseando suerte. Este, obviamente ya tenemos claro que vamos a llevar cada quien. Vamos a ir con Hyperbean, uno de los miembros de Hyperbean va a ir. Y otro compañero también que va a ver, a representar a Tijuana, literalmente. Y ojalá nos vaya bien, ojalá. Y espero que no haya calor. Sí, güey, yo también espero que no haya calor, güey. Porque para los que no saben, Mexicali es un lugar muy caliente. Este... Y se sofoca bien culero. Entonces, pues sí. Y obviamente, pues también espero que nos vaya... Nos vaya bien. Pues sí, ahora sí que vamos a este torneo a representar a Tijuana, como dijiste. Y pues a crear comunidad, ¿no? Porque pues vinieron nuestros amigos de Mexicali, entonces nosotros hay que aprovechar la oportunidad de ir para allá. O sea, ¿qué vas a jugar si se puede saber? O es sorpresa. Voy a jugar... Voy a jugar... Pikachu, volador. Ah, no mames. Voy a jugar Sashian P. Union. Ah, no mames. ¿Es neta? Nah, no es cierto. Ay, pues es que no sé. Como ya traes un ratito picándole al Sashian, dije... No, voy a jugar, este... Tukun. Ah, ok, vale. Es que yo siento que es un buen deck. Buen deck para llevar. Es un muy buen deck en general. Con capitas, ¿verdad? Sí, obviamente sí. Ah, ok. Y con Capture Energy también. Con Capture Energy. Yo me voy a llevar probablemente Rapid Strike. Ya sea Silvion o Rapid Strike o Chifu con Vaporeon. Esas son mis... Hasta ahorita mis dos opciones. Si la neta tuviera la opción de llevar Fusion Strike, la neta me arriesgaré a llevar Gengar. Es que sí, porque lo más popular es Mew y pues Gengar se lo troza. Ajá. O sea, o sea, Mew está chido. Pero es que a mí me gusta mucho Pokémon Gengar, o sea. Y aparte Zumbaga está ahí un perra, o sea. Está acá como... Sí, güey. Está acá como casi comiéndote, mordiéndote una chicha. Sí, güey, está perro. La neta está muy chingón el Gengar. La carta está perra, el mono está muy perro. Y qué bueno que le sacaron la carta chida, porque... Creo que tiene rato, güey, ¿no? Que no habían sacado un Gengar cool. Sí, de hecho tiene rato que no han sacado un Gengar chido, literalmente. Porque no me acuerdo de uno. O sea, qué planeta va a ser 3-0. Creo que había uno que te dejaba 2 de vida. Había uno que ponía contadores. Creo que evolucionaba. Pero... Este es un Gengar muy bueno. No, creo que el último bueno era el Gengar, el EX, güey. Que envenenaba o no sé qué chingados. Pero ya tiene un chorro, güey. Tiene desde aquí sí, güey. El punto es que es un Gengar muy bueno. Y eso... ¿Cuántos V-Mats nos queda? Que sabemos, falta el Macha, ¿verdad? Y el Cangrejo, ¿verdad? Ah, ¿de los Gigantas? No, el Cangrejo lo anunciaron. Pero no ha salido. Y falta Macham. Y ya, creo. Ah, Macham, Hatterin, la brujita. Y Melmetal. Creo que esos son los tres que faltan. Y a ver cómo vienen, ¿eh? Y a ver cómo vienen. Ojalá el Macham venga bien cochina y se haga single strike, güey. Ah, yo creo que sí. Y el Melmetal, güey, que se cubra, güey. Que pegue y no sé, ¿no? Resisto 80. Ay, güey. Pero sí, una de las noticias que tenemos aparte, chicos, es que vamos a hacer un vlog en el camino a Mexicali. Así es, vamos a estar grabando. Van a ver dormido ahí, fumando, fumando. Guancareando en las rumorosas. Visteando. Ah, sí, ok. Las curvas son mi counter, chicos. Las curvas. Las rumorosas son un camino de un montón de curvas para bajar a Mexicali. Y la neta de las curvas a mí me da 2-0. Así que, ojalá. Y no es una curva, ni 10. Son un chingo, güey, de curvas. Y sí, a lo mejor de regreso también grabamos ahí como andamos pisteando. Y vamos a grabar un poco del evento también. Sí, vamos a hacer un videíto cortito. Ahora sí vamos a grabar. La otra vez no grabamos el de Tijuana, pero... Yo lo más grabé, grabé cuando ya nos íbamos. Sí, yo también, güey. Dije, nada, güey. No voy a hacer un video de tres tomas, güey. Entonces, pues no. Pero, pues sí. No sé si quieras agregar algo más fino antes de cerrar este bonito podcast. Este fino podcast. No, solo para decirle, chicos, de que me pueden encontrar en mis redes sociales como yo soy el fino. En casi todo. Literalmente en todo. En Twitch, Instagram, Twitter. Me pueden encontrar como yo soy el fino. Y hago streams de miércoles a domingo, literalmente. De miércoles a domingo. Jugamos lo que sea, literalmente. Y tenemos una serie muy chida que se llama... ¿Qué ver? Que se llama Shrek Puchón. Ah, sí, bueno. Y en fin, jugamos mucho Among Us también. Sí, últimamente estamos jugando mucho Among Us porque está muy fino. Pokémon Yonai ya no hemos jugado mucho. Y como creo que lo están notando porque estamos muy tranquilos, literalmente. Sí, es que sí. A mí sí me enoja. Sí me emperra, güey, jugar Pokémon Yonai. Que sí, enoja bastante. Y tú, Pancita, ¿algo que quieres agregar? Pues nada, pues nomás muchas gracias. Ah, me pueden encontrar a mí como cuadra del panda en La Sopa y en todos lados. También, pues, obviamente como Pokerradar TSG. Y, pues, muchas gracias, Pino, por estar aquí en este podcast. Muchas, muchas gracias por estar semana a semana aquí aguantándome, escuchándome. No, no, no revistas a ti para invitarme. ¿Qué es que yo estoy contento aquí hablando? Y a ver a quién traemos de invitado en unos dos, tres podcasts. Estaría bueno. Era una sorpresa, la verdad. Espero que lo disfruten. Va a estar bueno. Y, pues, nada, estuvo chido. Este podcast fue más plática. Como plática normal en streams o en discos, ¿verdad? Pero. Sí, porque principalmente no hubo muchas noticias. Pero ustedes saben, chicos, qué noticia que sacan. Esperamos que se acumulen un poquito. Y el mero viernes ya escuchan de parte de nosotros. Sí, también sí es relevante, ¿no? Porque si anunciaron un pinche, no sé, un Pikachu que pega a 10. Pues, pues, tampoco no es como que, uy, vale la pena, ¿no? Hablar de ese huevo, ¿eh? No, pues, no. Sí, pues, es caca, literalmente. Sí. Pues, bueno, muchas gracias, Fino. Muchas gracias a todos los que escucharon. Sí, gracias. Nos estamos viendo el domingo en el torneo. Nos vemos en ese video, en más videos, en otro podcast. Y, pues, nada, los queremos mucho. Espero que se la pasen muy bien. Un bonito fin de semana. Sí, es bonito fin de semana. Besitos, chicos. Besitos en la cola.